Datos 2.0 que se llegue al 30 de julio sin que en este país hay una paralización absoluta de la vida cotidiana de la gente. Empresas que los separen, que sus trabajadores no vayan. Y si quieren ir a los trabajadores y trabajen su empresa, pues está tratado todo y no llega. Y eso tiene sus pros y sus contras. Hay gente que se molesta. Pero señores, el 16 de julio, que harían 14 días para los constituyentes. Y ya no tenemos nada que perder. Para nosotros tenemos toda la legitimidad en paralizar este país. Rekensens también señaló que actualmente se ensaya un plan con el que se busca paralizar el país con el decreto que él denominó Horacero, que tiene como una marcada intención promover enfrentamientos con las fuerzas del orden público. Nosotros tenemos que paralizar Venezuela y para eso necesitamos revisar. Necesitamos garantizar mecanismos de dotación de insumos. Necesitamos garantizar mecanismos de dotación de alimentos. Necesitamos estar preparados para lo que puede ser un escenario en el que gobiernos sumen las comunicaciones. Todo eso puede pasar el día que nosotros decretemos la Horacero. Necesitamos estar preparados para que nuestra gente tenga cómo replegarse y cómo volver a salir. Mucha gente nos decía, Juan, ¿por qué convocamos un paro de dos horas? Yo también lo criticaba. Pero bueno, sepan que esos paros que nosotros convocamos de dos, de cuatro, de seis horas son simplemente pruebas de ensayo para lo que se viene en Venezuela. Porque no solo Caracas, en Venezuela. Datos 2.0 El pueblo comunicador en la red.